Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más de Rainbow Six en el canal Y en este vídeo vamos a jugar en el nuevo modo este de solo tiro a cabeza Y os voy a enseñar cuáles las mejores armas, el mejor arma para jugar el modo de juego Quedarán aproximadamente, cuando estéis viendo este vídeo, dos, tres días para que llegue, en este caso, a su fin Pero sí que es cierto que lo más seguro es que dentro de unos meses o dentro de un tiempo vuelva para poder jugarlo Así que, básicamente, para que lo sepáis, os voy a enseñar cuáles las mejores armas para jugar este nuevo modo Que la verdad que está bastante, bastante guapo, a ver, nuevo modo, ya me entendéis Tipo, es un modo de juego que ya hemos probado varias veces en el canal y que ya he traído varias veces en el canal Así que, sinceramente, no me voy a intentar mucho más, a ver si no tarda mucho en buscar, la verdad Y nada, como digo, os voy a enseñar cuál es la mejor arma para jugar este modo y literalmente estompear, reventar en todas las partidas Like, suscripción, se agradece y vamos a darle caña Amigos, ya estaríamos en partida, simplemente me he tenido que cambiar de cuenta, esperar 30 minutos para que busque y encuentre partida Y parece ser que ya he encontrado una en el mapa del litoral, ya ha comenzado, aunque sea Pero bueno, a ver si por lo menos puedo grabar los vídeos que quiero del maldito modo La verdad es que es increíble que llevemos menos de dos días jugando y ya no juegue nadie Es que no me lo creo, me he tenido que cambiar de cuenta y parece ser que ya, pues bueno, busca partida Pero igualmente, amigos y amigas, en este modo de juego os voy a enseñar cuáles son las mejores armas Tanto en ataque como en defensa para jugar Porque la verdad que hay algunas armas que están bastante, bastante rotas Como ya habréis visto en el canal, por supuesto, están las escopetas que son como las más Las armas más chetadas, por así decirlo, pero sí que es cierto que son armas de mierda Y no mola jugar con ese tipo de armas que están tan rotas y que no deberían de estar en el modo Pero ahora os voy a enseñar qué armas son legales, entre comillas Y son muy buenas para jugar en este modo de juego Fíjate, nos vamos a defensa que justo es la tal que menos puedo enseñar Pero bueno, igualmente hay una ametralladora bastante, bastante interesante Porque sí, la clave, amigos y amigas, está en las ametralladoras Y fíjate lo que te digo, justo hablo de que hay ametralladoras y aquí no está maestro ¿Por qué he pensado de que estaba maestro en defensa? Bueno, increíble, ¿hay algún arma de estas que tenga mucho cargador? Diría que no Hostia, qué mala suerte tengo, de verdad, es increíble esto Bueno, por lo menos me voy a poner la FMG, chavales, yo que sé Un arma que tiene balitas, ¿cuántas balas tiene esto? Tiene, no sé cuántas balas tiene esto Pero bueno, básicamente, amigos y amigas Jugar con armas que tengan mucho cargador Jugar con armas que sean modo ametralladora Como puede ser el fusil de asalto de Leon Como puede ser la ametralladora En este caso, de... Bueno, de... De Jing La ametralladora de Finca, por supuesto Son armas que están muy, pero que muy rotas En este modo de juego Y a ver, si ganamos esto, lo perdemos Y os puedo enseñar realmente Pues a lo que me refiero, ¿no? Porque la verdad que... Sinceramente, hemos tenido bastante mala suerte Y que nos toque justo en defensa, ¿sabes? Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer Es una rondita sola Así que, bueno, no pasa nada Toca aguantarnos, amigos Vale, no hay nadie aquí, tú Me resulta raro que no haya nadie por aquí, ¿no? A ver, que esta de mí hay pie, ¿no? Sí, exactamente Bala Hay gente que se va a dropear, yo creo Tío, ¿esta peña? Bala, ¿quién está? Vale, tenemos uno abajo Nada, solo han cargado, ¿no? Bala ¿Los otros? ¿Dónde están los otros? Vale, tenemos uno abajo Marta ¡Eso pavo me iba con la metralladora, eh! Ese pavo es listo, literalmente Ese pavo... Bastante listo, la verdad Hostia, me sudan demasiado las manos, tío No sé qué me pasa Bueno, vamos a ver dónde está El último, la verdad Ganamos la partida rápido, tío Y a ver si me busca, tío Y os puedo enseñar esto, tío Porque la verdad que está Muy, pero que muy rota Eh... Lasa metralla Ahora es en general, tipo Todas las armas así que tenga mucho... Hostia, se me han cambiado los controles, tío Se me han cambiado los controles Sé que como llevo mil años Sin utilizar esta cuenta Pues tengo los controles cambiados y todo Así que nada, gente Eh... Vamos a ver si puedo buscar Una nueva partida Si me encuentra partida Ojalá que sí Espero que rápido Y nada Os puedo enseñar una partida Nueva completamente Los chetadas que están las Las amitralladoras Las armas Con mucho cargador En este evento Así que nada Vamos allá Vale, pues parece ser que era la cuenta Amigos y mías Por favor Que empiecen ataque Empiezan ataque Y esto ya es increíble Pues bueno Todo lo contrario Me encanta Me gusta Vamos ahí Eh... Nada, la verdad Bueno, pues vamos a jugar con armas Así que podamos Eh... Ver que tengan mucho cargador Yo que sé Vamos a jugar ahora con una MPX O algo, ¿no? Tipo el arma esta de Warden Que tiene balitas y tal Porque es que creo que no hay otra Que tenga más cargador que... Que esta ¿Cuántas balas tiene la MPX? Tiene... Eh... 30 balitas Tiene 30 balas No, pues no es la que más balas tiene Esta 30 también Esta tiene menos Eh... Esta cuántas balas tiene? 30 Es que la gran mayoría suelen tener 30 balas Pero bueno Vamos a jugar con la MPX Y ya está Así que lo mejor Viene para el final Y esto Pues ya es una partida Que no está comenzada Así que oye Vamos a poder Literalmente Voy a poder Mejor dicho Enseñaros Lo que quería La verdad Llevo media hora Para grabar este vídeo Es increíble Tío Me he tenido que cambiar de cuenta Tío Y ahora sí que busca partida Pues yo que sé En un minuto Dos minutos Pero tío Es que me he tenido que tirar 15 minutos esperando En mi cuenta principal Y no me buscaba partida Tío Increíble Ese muerto Perfecto Vamos allá A ver si pasamos esta Ronda rápido Gente Y os enseño Las ametralladoras Tío Porque de verdad Que soy una completa locura Hay una al fondo Vale Ok Se voy a tirar De la trampilla Ah no Vale Pavo este Que está aquí Vale A ver si se tira El pavo ese Se tira el pavo Tío 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 Muerto No No he matado Tío Efe Se nos complica esto Bueno no pasa nada Va En ataque tenemos Más rondas Ahora en ataque Aquí para cerrarlo Ay que pena Tío Me tendría que haber ido Para atrás La verdad Es que me quería quitar La noved del medio Porque era la que más Por saco me estaba dando Tío Porque era la que más Pussy me estaba jugando Sabéis Entonces me la tenía que quitar Del medio Y luego darme la vuelta Y matar a la Sofía Pero he paniqueado Tío He paniqueado La verdad He paniqueado Bastante Lo tiene en la puerta Doble Buen tiro Vamos Vamos amigos Os voy a enseñar Lo que son Las mejores armas Para jugar En este modo de juego Que de verdad Están increíbles En serio El arma Que no puede faltar Yo creo Que es La ametralladora De finca ¿Por qué? Lo vais a ver A continuación Literalmente Esto Lo hice Esto Lo hice El día de ayer Cuando estoy grabando esto Lo estoy grabando Sábado Y el viernes Hice un directo Jugando El modo de juego Mi primera partida Y tal Y literalmente Lo que os digo Tipo Me salió Una tremenda De partida De verdad Que fue increíble Esto con la ametralladora De finca ¿Por qué? Porque las ametralladoras En este modo de juego Son increíbles Por la capacidad En este caso De cargador Por la cantidad De balas que tienen Y Por el poco retroceso Que tienen Entonces Por eso Son tan buenas Las ametralladoras En este modo de juego Pero bueno Vais a verlo Vosotros mismos Así que nada Vamos a ver si puedo Hacer algo bastante Interesante Me gustaría Ahora me van a matar De primeras Pero bueno Es lo que hay amigos Me gusta No es que no quiero Pusear ventanas Yo creo que las ventanas Es lo peor de este universo Podríamos abrir Podríamos abrir La trampilla esta Y tirarnos del tirón ¿Sabes? No podríamos abrir Y tirar esto del tirón Voy a tirar alguna flash Y me tiro 3, 2, 1 Va Vale Ok Muerto esta Muerto otra Ok Otra opción No La cagué La cagué Un poco más Si se nos complica Llego a morir Bueno Llego a morir Un poco Un poco antes Y el pavo le daba tiempo De entrar al punto Y a lo mejor nos mataba Pero bueno Habéis visto Es que literalmente Es una locura Lo del tema de las ametralladoras No tiene ningún tipo De sentido de verdad Y que me da suerte Tío Me pensaba Fíjate En defensa Me pensaba tío Que había Que había un maestro Tío No sé por qué Pero me sonaba De que había un maestro Pero básicamente Habéis visto ¿No? Tipo Es que literalmente Las ametralladoras En este modo de juego Son increíbles Armas Que tengan Un gran cargador Te va a venir perfecto Sobre todo por el tema Este de los prefer Sobre todo por el tema De los wallbang Que puedas hacer Todo ese tipo de cosas La verdad que viene Muy pero que muy bien Y es lo que te digo Yo creo que es O son Mejor dicho Las mejores armas Para jugar Este modo de juego Las ametralladoras Sin ninguna duda Tío De verdad Aparte Es que la gran mayoría No tienen retroceso alguno Como por ejemplo La que acabo de utilizar La ametralladora de finca De verdad Que hacéis completos destrozos Y eso lo vais a pasar muy bien Porque es que literalmente Os vais a sentir Modo Jesucristo Literal Pero bueno Vamos a ver que puedo hacer amigos Y nada Si cerramos la partida Aquí terminamos el vídeo La verdad Me hubiese gustado En jugar más Más en ataque Pero bueno No sé Puede ser tan poco avaricioso Bueno A ver si le puse a este señor Buen tiro Vale Ok Vamos para atrás Buen tiro Vale pues ya está Pues finiquita Es esa Ok pues ya está Bueno pues nada Gente lo que os digo Espero que os haya gustado el vídeo 33 minutos grabando Para que os hagáis una idea Lo que me ha costado Buscar el partido en el modo Pero bueno Supongo que era por mi cuenta O cualquier cosa La verdad que bastante Bastante random Coming Está Vale Está en graje el pavo Está en graje el pavo Vale 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 Ok Está cerca Está cerca Está cerca el pavo No Vamos Soy señor Gente Espero que os haya gustado El vídeo La ex suscripción Se agradece Sé que no ha sido Un vídeo muy largo Sé que no ha sido Nada del otro mundo Pero bueno Igualmente chavales Utilizar la semetralla Y ahora si os lo queréis pasar bien En este modo de juego Que bueno Quedará cuando estéis viendo Este vídeo Pues aproximadamente Dos Días o así Así que nada Aprovecharlo Pasarlo bien Porque la verdad Que el modo es increíble Y nada Os lo agradezco mucho Gracias por el apoyo Un like Su audición se agradece Y dejadme aquí abajo En los comentarios Si ya habíais probado Este combo Por así decirlo De la metralla Ahora En este modo de juego Nos vemos gente Chao chao Adiós